En la silla, la silla, la silla, la silla, la silla, la silla y la silla. Y cuando ya le sentiste, en la silla, la silla, la silla y la silla. Ya me llamaba creciendo, y a la luz te tirando yo. ¡Gracias! 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 Le damos gracias al Eterno por morar en el mar de Dios. Y a mí me amanecié, y a la luz del día de Dios. Le damos gracias al Eterno por morar en el mar de Dios.